Como fue, no se decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero ahora dime el amor. Como fue, no se explicame que pasó, pero ahora dime el amor. Fueron tus ojos y tu boca, fueron tus manos y tu voz. Fueron tanto de impaciencia, tanto de esperar tu llegada, mas no sé. No sé decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte, como fue, no se explicame que pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!